y bueno pues en otros temas destacar que quedó ya apagada la huelga de Audi en Puebla porque los trabajadores aceptaron un aumento de un poco más de 10% a su salario directamente al salario 7 y unos 3% en prestaciones el presidente López Obrador reconoce este acuerdo al que se llega porque ayuda a la industria y también ayuda a que tengamos mejores condiciones de los trabajadores hay que decir que ahora los líderes sindicales están obligados a consultar a los trabajadores antes hacían lo que querían que se haya resuelto lo de la huelga ayer también de Audi es muy buena noticia porque fueron los trabajadores ahora ya no es como antes ya se habían llevado a cabo creo que una o dos consultas y los trabajadores habían dicho no y ayer dijeron sí y por eso este incremento de siete diez dos sí siete en salario y tres en prestaciones a propósito vamos a revisar rápidamente este comunicado de la secretaria del trabajo sobre esta resolución que es lo que se plantea en síntesis esto la secretaria del trabajo y provisión social se congratula por el aval otorgado por las y los trabajadores con su voto personal libre directo y secreto al acuerdo celebrado en la secretaría ante el sindicato independiente de trabajadores de Audi México y la empresa Audi México con lo cual se pone fin a la huelga estallada el 24 de enero pasado no 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 no